Luego de estos 120 días, hoy podemos decir que se han hecho muy bien los deberes, por eso estamos acá, por eso la provincia de Misiones es en el mapa, una de las provincias que menos afectación tiene de pandemia, precisamente porque las cosas se hicieron bien. El parque, a pesar de que se haya cerrado para el público, siguió trabajando, por eso quiero agradecer a todos los empleados del Parque Nacional de Guadalajara firmes, protegiendo esta hermosura, esta gran biodiversidad que tenemos como responsabilidad de cuidar para todos los argentinos y para el mundo. Se continuó trabajando y también desde hace mucho tiempo empezamos a pensar este día en colaboración con el presidente de la concesionaria Iguazú-Prentín, los otros concesionarios del parque, y empezamos a visualizar cómo debía ser esta reapertura, y después de un camino recorrido llegamos al día de hoy tan esperado por todo el mundo y las autoridades en Buenos Aires nos indicaban de que debíamos tener una primera etapa para que la gente de Puerto Iguazú pudiera venir a caminar a cataratas de forma recreativa, así que hemos trabajado para que eso suceda, y toda la gente que ha participado en la elaboración de este protocolo merece un gran reconocimiento. Cuando estuvo listo, lo mandamos a la ciudad de Posadas, allí las autoridades de salud, junto con el gobernador Oscar Herrera, dieron el ok, posteriormente toda esa documentación fue a Buenos Aires y el ministro Cabandier dio el ok para que hoy podamos estar acá y la gente de Puerto Iguazú pueda venir a caminar, a disfrutar de nuestras cataratas. Así que bueno, quiero agradecer una vez más a todo el mundo que ha trabajado para que esto sea posible, a nuestras autoridades, reitero el compromiso de la gente de la Gobernación, de Misiones, y a la gente del Ministerio de Ambiente de la Nación, que se cargaron al hombro todo este proceso de que nuestro protocolo se aprobara y que lleguemos al día de hoy y podamos anunciar al resto del país que cataratas se vuelve a abrir nuevamente. Es una primera fase, es una fase que a nosotros nos viene muy bien para aprender a manejarnos en esta pandemia, respetando las normas de bioseguridad, y preparándonos para un paso posterior que va a ser en algún momento la apertura para el resto del turismo. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias, y ojalá que podamos dentro de muy poco volver a hacer un acto y recibir a los primeros turistas nacionales de nuestro Parque Nacional. Bueno, como ustedes saben, a partir del inconderable que ha impuesto la pandemia de COVID-19 en Argentina y a nivel mundial, el Ejecutivo Nacional ha tomado la decisión de tomar medidas sanitarias para salvaguardar la salud de la población. en ese contexto, el Estado ha sido puesto en función de las demandas sociales, tanto del Estado Nacional, provinciales y municipales, en función de colaborar con la cuestión sanitaria a nivel nacional. La provincia de Misiones ha sido un ejemplo en ello, ha tomado medidas en momentos previos a lo que se anunció a nivel nacional, y bueno, esto nos permite que en esta provincia la dinámica ecoprimeológica de la COVID-19 que permita tener una reapertura progresiva del Parque Nacional Iguazú, que es un parque, que es un hito en la conservación en Argentina y también es un motor para la economía nacional, para la economía provincial y para la economía de los vecinos y vecinas de Puerto Iguazú. Ustedes saben que esta primera reapertura también marca en su historia, los primeros que van a reingresar a este parque nacional son vecinos y vecinas de Puerto Iguazú, en muchos de sus casos van a ser la primera vez que tienen la oportunidad de entrar a este parque y conocer la maravilla de la cual son vecinos. Nosotros, desde el Ministerio de Ambiente y desde la Administración de Parques Nacionales, el Ministro Cadandie y el Presidente del Parque Nacionales, el Presidente de la Soma, nos han instruido a los trabajadores y trabajadoras a hacer primera línea en cuestión de tareas esenciales. Es así como contaba recién la intensificación de las áreas protegidas, también han estado trabajando en cuestiones de protocolos sanitarios y en materia de mantenimiento dentro de las áreas protegidas. En ese sentido, hoy es posible tener una reapertura que va a ser progresiva y que va a ser adecuada al contexto epidemiológico, que quede dinámico, que va a tener la COVID-19. Entonces, esto es una primera prueba piloto para ver cómo funciona y esperamos que con solidaridad y con unidad de los vecinos, las vecinas, los trabajadores y las trabajadoras, podamos ir avanzando en una reapertura que nos permita tener mayor licitación y como también nombraba el vicegobernador de la provincia, ir viendo de qué manera se puede establecer un turismo provincial. Para terminar, quería agradecer al ministro Juan Cabandié, agradecer al ingeniero Darío Soma por el esfuerzo y por la instrucción que nos han dado los trabajadores y las trabajadoras de los parques nacionales y quería hacer una reflexión sobre la actividad entrópica, su modelo productivo y su impacto en el ambiente que han puesto en vino a la población, a la humanidad, con respecto a un virus que tiene un origen zoonótico y que tiene que ver con el impacto que tiene la actividad humana sobre los ambientes naturales. Quizás haya llegado la hora para reflexionar y establecer al Estado como motor de un modelo alternativo que le permita llevar el pan a la mesa de la gente, conservando el ambiente y de esta manera poder que la humanidad tenga futuro y podamos seguir viviendo, cuidando nuestra casa común. Muchas gracias a todos y a todas. En forma simbólica son los primeros visitantes del Parque Nacional Iguazú en la reapertura después de... Hay dos familias más que me voy a elegir al azar. Pedro, si pueden pasar por favor un presente simbólico del Parque Nacional Iguazú y las autoridades, darle la bienvenida para que hoy puedan disfrutar el Parque en Familia. Gracias. 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 Gracias.